Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos en notas por poner al colegio Así que lo que vamos a hacer aquí Es pasarnos todo esto Así, con mucho cuidado Vamos a irnos por aquí, perfecto Vamos a irnos por aquí Y ya tenemos el primer checkpoint Vamos a tener con mucho cuidado De no hacernos popo en el colegio Porque no nos han dejado ir al baño muchachos Así que tenemos que ir Ay, con mucho cuidado Primera cinemática Este es el que nos molesta muchachos Está volando de nosotros ¿Qué pasa? No me deja ir al baño Dejame ir al baño No me cae ese popo en el colegio No se me pone muy triste muchachos Vamos a tener que ir a otro baño No nos quiso dejar pasar Y ahora tenemos que irnos para otro lugar ¿Y qué pasa si intento ir igual? ¿Sí? ¿Y si voy? No pego ¿Y si voy por otro lado? Está todo ese rayo Esto sí que es una estafa Pero no importa Pero no importa Voy a... Voy a abrir... ¿Esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Se están comiendo la popo Esto es muy asqueroso No quiero verlo Estaban comiendo la popo Muchachos Esos duendes Y fue realmente muy asqueroso Simplemente me voy a ir por otro lugar A ir al baño Porque no nos dejan pasar A ver Con cuya ya Vamos a esperar que esto pase Ok, perfecto Ahora seguimos por aquí Ahora pasamos por aquí Y tenemos un checkpoint Perfecto Estamos aquí ¡Ay! Me morí ¿Y esa popo? ¿Qué pasa si toco la popo? ¡No! Me morí también Y ya se quedaron los pelos ahí Ok, estamos descubriendo cositas Vamos avanzando por aquí Cuidado con la popo Vamos por aquí Perfecto Hacemos un checkpoint De popo Y nos vamos por estos lados Con mucho cuidado Lo que tiene que hacer Una para poder ir al baño Muchachos No es normal Pero no presionada Vamos saltando por aquí Perfecto Conseguimos más cositas Y por aquí no se puede pasar Pero hay un checkpoint Ok Ahora tenemos que ir por el papel higiénico Por estos lados ¿Qué pasa si me escondo aquí? Tengo que esperar que venga algo ¡Uy! Si viene un papel higiénico ¡Uy! Menos mal Pero viene muy lento Ok Vamos a dejar que pase Y nosotros vamos a seguir avanzando Vamos, vamos Ahí viene otro Nos escondemos Adelante, adelante Pasa, pasa Tienes todo permiso al mundo Muchísimas gracias Ahora nos vamos por aquí Muy bien Ahora va a salir uno nuevamente Eso creo Eso creo, eso creo ¡Ay, ay, ay! Casi me mató a los muchachos Pensé que no salía Y de repente salió Y me asusté demasiado Y qué es esto Ventiladores Y cómo ¿Cómo se esquivan los ventiladores? No puede ser Me caí Pero creo que tenía que caerme Muchachos Nada iba a poder pasar eso ¿Y ahora ya? ¿Nos vamos para afuera? ¿Y acá hay animadoras Y animaciones? Nos fuimos al patio Muchachos Ahora tenemos que pasar Todas estas pruebas de atletismo Ok Vamos por aquí Por aquí Perfecto Y Tengo que pisar los cuerpos ¿Cómo puede ser eso? ¿Es imposible? ¿Están gritando, muchachos? No puede ser A ver, por aquí Creo que no tengo que tocar La arena Es mi objetivo Vámonos Por aquí ¿Qué pasa si voy por aquí? No quepo No quepo Me quedé encerrada Me quedé encerrada Ay Casi me asustó mucho Me voy a quedar encerrada Ok ¿Y ahora? Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos Esquivando a todos estos muchachos Vamos Nadie me va a alcanzar Soy La mejor jugadora del mundo No me vas a alcanzar Vamos Hacemos Checkpoint Hay Hay que pasar Por esta parte De popo Más manos Más manos Más manos Más manos Perfecto Vamos por aquí Y ahora Y Soltamos Lo logramos Muy bien ¿Qué pasa si vamos Por esta parte De que allí va? Soy una popo gigante ¿Qué pasa si voy por aquí? Pues no lo sé Seguramente va a haber Secretos Pero los vamos a ver En otro momento A ver Pero siempre es una popo gigante Por aquí Que no nos tape Vamos por aquí Ok Tenemos un checkpoint Y ahora Tenemos un baño ¿Será este el mejor momento Para nosotros? ¿Será que nos pasamos Todo el juego? Aperíguenlo Eh No puede ser Acabaron de tirar Un camión arriba Del baño ¿Y ahora qué? Vamos ¿Al gimnasio? No perece Tenemos que ir al gimnasio Muchos Ok Aquí hay uno Vamos a agarrar esto Perfecto Vámonos por aquí Cuidado con las pelotas Perfecto Cuidado con las pelotas Vamos 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 Ok Tenemos que pasar todo el gimnasio Con mucho cuidado Con mucho permiso Vamos a pasar Muy rápido esto Ok Vamos Nosotros podemos Nosotros somos los mejores Y vamos a lograr Ir a un baño Muy bien ¿Y ahora? Uy Sueltamos esto Ya pillo 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 No No perecer Cada vez que me mello Me tiro un pello Vamos 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 Perfecto Lo pasamos Perfecto Tenemos un checkpoint Mientras tanto La gente está En la clase de gimnasia Y ahora Vamos por aquí arriba Muy bien Tenemos que escapar De todo esto Para conseguir Ir a un baño Estás haciendo Demasiado extremo Muy bien Muy bien Vamos Vamos Avancemos No No me empujes No me empujes No me empujes Vamos Muy bien Nosotros lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Vámonos 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 No me empujes No me empujes No me empujes Vamos a conseguir Ir a un baño Ahí está Lo vemos Oh oh No perece ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al señor? No Creo que va a ir al baño No Ese es mi baño No perece Se acabó de tirar Un super pello No perece Es lo posible Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé Pedir al baño Ay no perece Ahora me tengo Que ir para otro lado Miren como Pestó Todos los baños A ver A ver Tengo que ir a otro baño Vámonos Para que no perece Que no perece Ningún baño Y esto No perece Es posible Sé que lo que más fácil Va a ser que me escape Del colegio Y me vaya al baño De mi casa Muchachos No tenemos Más oportunidades Ah Me tiré un pelo ¿Qué es este lugar? Está todo Esquerioso ¿Qué es este lugar? ¿Qué es la cafetería? A ver Con cuñado Vamos por aquí No sé ¿Qué es este lugar? Pero se ve Demasiado Esquerioso Y luego Yo quiero ir a un baño Pero no para ver Todas estas cosas Aquellos Y ayer Estamos muy cerca De lograrlo A ver ¿Qué es todo esto? Es una parte muy horrible ¿Qué es la cafetería? Está toda Ay Pero ahí abajo Hay baños Muchachos O sea Van a ser A nuestros objetivos Vamos por ahí Vamos Vamos a lograr Ir al baño Vamos Vamos a lograr Ir al baño Como yo Cuídala Vamos Perfecto Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Ahora Por estos raros Perfecto Ay con cuidado Con cuidado Uy No era por aquí Es por aquí Perfecto 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 Ahora por aquí No 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 perecer ¿Dónde me caí? ¿Dónde me caí? Ahora sé ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir por aquí Ok No pasa nada Estamos a salvo Estamos a salvo Estamos a salvo No sé cómo estamos sobreviviendo Pero lo estamos haciendo Muy bien Cuidado con los cuchillos Uy Ese cuchillo casi me alcanza Ay Ay Tengo mucho medio No sé dónde tengo que ir Vamos Por aquí Creo que estamos Haciendo un buen camino Buen camino Buen camino No 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 puede ser Esta parte está Muy difícil No No puede ser Estoy perdiendo todas mis vidas Vamos 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos No puede ser posible Eso me pone muy triste No puede ir al baño No lo conseguí Y ahora no hay más baños ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas gracias por favor Dejen su like Y suscríbanse Para ver Dónde vamos a ir ahora Adiós